2 semanitas chicos ya va ya el nuevo Call of Duty en el mercado Infinite Warfare Sinceramente chicos yo no le cerré la puerta en primera estancia de hecho probé la beta a fondo Y finalmente acabé comprándome la edición Legacy de este nuevo Call of Duty Obviamente porque quería jugar y quería obtener ese Modern Warfare remasterizado Pero tras 2 semanitas jugando el juego es un juego al cual no me ha acabado de convencer ni mucho menos Para mi no le llega ni por asomo o no se puede comparar a esta obra de arte como estáis viendo en pantalla como es Black Ops 3 Y chicos no se si algún día subiré Infinite Warfare posiblemente Modern Warfare remasterizado Si que lo seguiré jugando y subiendo al canal porque es un clásico pero yo esta obra de arte comparado con Infinite Warfare Lo siento mucho por los creadores pero no le llega Desde mi punto de vista no le llega es un juego al cual no disfruto cuando lo juego Y teniendo esto en mi casa teniendo la opción de poder jugar este juego vamos a darle candela Así que empezamos con las partidas Vale chicos aquí tenemos la primera partida Empezamos en la modalidad de dominio en el mapa de Nuketown Vamos a ver que podemos hacer a reventar lo máximo posible y objetivo ganar la partida Vamos allá Vale vamos perfecto ahí lo tenemos Ahí tenemos la kill me voy a esconder un poquito por aquí Me voy a esconder por aquí un poquito porque viene a por mi cabreados Madre mía por Dios Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen cabreados a por mi No me lo creo ni yo Madre mía Sáltate aquí Tres Dos Uno ¿Dónde están? ¡Uuuh! ¡Tu madre! Vale Ahí tenemos Uno Vale cuidado aguantamos posición Aguantamos posición un poquito Vale otro Perfecto Seguimos Uf mi madre ahí lo que ha faltado Y pillamos ahí otro Perfecto Llevamos tres En un pim pam tres ¿Estamos aquí cambiando un poquito? Pues sí hay que decir que sí Hay que decir que sí Pero es que está muy ajetreada aquí la peña Está muy calmadita Está muy alterada aquí la peña Está demasiado alterada Cuidado tío Cuidado que me están cabreando ahora Me están cabreando aquí tanta gente Me coloco aquí un poquito 50 puntillos 50 puntillos Uf mi madre tío Se me ha escapado Se me ha escapado de milagro Cuidado Cuidado que está abajo Y lo tenemos Perfecto vale Cargamos punto Mi madre ¿Qué hacen aquí? ¿What? ¿What? ¿Qué coño hacen en mi base tío? Bueno Un ove de respuesta Y aparezco en su base No tiene sentido esto tío Vamos alfa Vamos alfa Vamos alfa Bien 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 Tenemos alfa Tenemos alfa Me vengo por aquí ahora Me vengo por aquí un poquito Han entrado No me ha hecho el lío Madre mía Menos mal que le he matado Menos mal que le he matado Y sacamos la guadaña Ahora no la puto líes Ahora no la puedo puto liar Ahora no la puedo puto liar Ahí tenemos a uno Vamos a ver Tú muertos Qué susto me has dado Tío es que está peñada Se está multiplicando Se está multiplicando Pero a saco Paco Es que es imposible tío Es imposible tío Ah vale Que ahora Ahora lo entiendo Hay un nivel mil Hay un nivel setecientos Hay un nivel quinientos cincuenta y cinco Y un nivel trescientos doce Venga Pues poca cosa en el otro equipo Muy poquita cosa Claro que sí Claro Vale Ahí pillamos a uno Y este tío Es que es Dios Ese tío es que es Dios Ese tío Es que es puto Dios Se escapa de todas tío Se escapa de todas Ahí matamos a otro Madre mía Vamos a decir Cuatro a lo tonto Cuida que están en B Cuida que están en B Cuida que están en B Me pillan Me pillan siempre tío Siempre me están jodiendo la racha Los cabrones estos Venga a tu casa A tu casa Mister pepinillos Como ese de ahí Madre mía De mi vida tío Madre mía De mi vida tío La que se está puto liando En esta partida tío No se lo creen ni ellos Va a salir por ahí Bien 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 Carga el arma Carga el arma Carga el arma Carga el arma Míralo Donde está el amigo Perfecto Lo matamos Si señor Si se quiere la mano war La mano war Que no me la quiten Que no me quiten La mano war Porque se acaba el planeta Y bueno Aquí llega el mejor del mundo Desde los cielos Y para caso me manda Madre mía Que kill Por dios Vaya kill Vaya otra kill Y espérate Espérate que esto sigue Espérate que esto sigue Cuidado que tienen por aquí OV Me meto aquí dentro Lo matamos también Me meto por acá Cubrimos posiciones Uno Y posiciones Madre mía Madre mía Sanguinario Que me he marcado En cero coma Cuidado que sigo Espérate niño Que te saco uno De respuesta Y sigo Y sigo Y sigo Toma ahí Asistencia No tío Tanta asistencia Tanta hostia Coño Casi tiro la play Porque estaba conectado Al mando Tío Pero madre mía La que hemos liado Madre mía La que hay ahí La que hay ahí Montadas pequeñas ahora A ver A ver A ver amiguetes A ver amiguetes Porque me he cabreado Pero mata a alguien Coño No mata a nadie Con el arma Los revienta a todos Pero con Con luego no mata a nadie Madre mía Que sano ha sido eso Que viene Que viene Que viene Que viene Vino Ha llegado Madre mía Otra vez Tuve por medio ¡Ah! ¡Una bala! O sea Pavo Nos están haciendo polvo Ahora en un momento O sea Estamos reventándonos Y ahora nos revientan ellos A nosotros A tu casa Tío Vaya tiraco la cabeza Te la he explotado Te la he explotado Amiga Te he explotado la cabeza Cuidao Cuidao Vámonos Y me pillan por detrás Pero que compañeros Tengo que no me cubren Ya no está Así está No sé si está Madre mía Ahí como te he seguido Con la mirada Cuidao Madre mía Pero con que me ha dado Con que me ha dado Con lanzadiscos De Pero que es este arma Tío Esto es este tío ¿Han hackeado armas nuevas? ¿O cómo va el tema? Bueno chicos Primera partida Que la perdimos Pero por poquito Fijaros como hemos reventado Hemos reventado Más que los propios niveles 1133 Y su puta madre Fijaros que niveles tienen Y yo que he dado 40-25 Y el mejor de su equipo Que he dado 40-32 Con lo cual Hemos salido victoriosos El mejor de la partida Y vamos a la siguiente Joder Vamos allá Con este magistral juego Hostia Vamos con esta obra de arte A seguir Dándole candela Bueno chicos Estamos ante la segunda partidita Y tengo que deciros Que estoy en una partida La cual nos están reventando Literalmente Nos están inflando Vale Cuidado que viene por aquí Cuidado que viene por aquí La migueta O sea Es que lo veo venir Que viene por aquí Vamos Perdemos Perdemos B ¿No? Si estaba aquí Le he visto pasar por aquí Míralo 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 Donde estaba Ahí tomamos la banderita Perfecto 200 puntos Vale Me tiro para atrás Y tenemos ahí Al del fondo El cual se me escapa De milagro Pero Lo matamos por la espalda Vale Bien 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 Venga Faltan 200 puntitos Para poder seguir Con nuestra andadura Y seguirnos sacando las rachas Ahí tenemos otra kill Perfecto Y Cuidado que se puede venir otra Cuidado ¡No! No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me falta una kill Me falta una kill De momento Vamos 3 a 0 ¿No? Si 3 a 0 A todo esto Decir que vamos perdiendo Por mucho Con lo cual Hay que remontar la partida Como sea Y hay que lograrlo Vale Me falta una baja Y tengo el UAV de respuesta Así que por favor No la puto lié Shadow No la puto lié Shadow Venga tío La he puto liado La primera O sea La primera La he liado tío Cabrón Mete la puta centinela Ahí tío Me cago en tu vida Vaya kill chato Vaya kill Vaya kill Me he sacado Vaya kill Me he marcado Venimos por acá Pasa tu primero Ahí lo tienes Ese pasadita Y me cago En la segunda kill Segunda kill Muy rica Que nos marcamos Me deslizo por aquí Y apuntamos Apuntamos porque Yo sabía que ibas a volver Amiguita Yo sabía que ibas a volver Venimos rápido Me deslizo Ahí lo tienes Y entra el compañero Me doy la vuelta por acá Y no veo a nadie Interesante ¿Quién me dispara por detrás? Me cago en el AGR ¿Qué hace con un AGR tío? Vale Venga tío Mi puta precisión De los cojones Me ha vuelto a fallar Ahí la precisión Me ha fallado Ahí la precisión Mira donde lo tenemos Cuidado 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 Que hay otro aquí Hay otro ahí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se acabó concentración Me la juego Vivo al límite Vivo al límite Vivo al límite Dame uno papi No Si Si No 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 Tío No Cuidado 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 Madre mía Por Dios No jodas Tío Pero si tenía la concentración Justamente se ha acabado Tío Justamente me está diciendo Que se ha acabado la concentración En ese momento No puede ser Lo he visto 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 Venga tío Mierda es esta Que sale en la pantalla Tío Vale 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 Madre mía Que kills Que kills Me estoy marcando Por Dios Vaya kills Me estoy marcando Por la vida santa Por la vida santa Tío Por la vida santa Las kills Que me he marcado Me queda solo uno Tío Ahora si que no la puto lío Ahora si que no la puto lío Madre mía Me dejo aquí a saco Voy a doble kill No No tío No mames Pero que injusticia Tío El puto tempes enemigo Me lo he tenido que comer yo A tu casa tío Venga Otro Otro para la casa Vale Mía Tío Vaya kills Me estoy marcando Por Dios Vaya kills Me he marcado Al final Perdemos la partida Pero 23 325 Os habré puesto las kills Ahí en plan Pumba Y pumba Y pumba Y pumba Y pumba Y pumba Y pumba Porque ha estado muy interesante Pero chicos Hemos perdido la partida O sea hemos vuelto a perder la partida Porque mi equipo No tiraba del todo Vamos a dejarlo en eso Así que nada Espero que os haya molado Y lo dicho Si queréis más Black Ops 3 En el canal Apoyadlo positivamente Lo tendremos muy pronto Así que nada más Un placer Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito 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 Chaito